es principalmente este tema me trae muchos gratos, buenos tristes y hermosos recuerdos pero hoy quiero ponerlo y dedicárselo a esas dos personitas que tuve el placer de estar con ellas conviviendo el sábado pasado gracias, de verdad muchísimas gracias, hermanas hermanas González, dice así no lloren, no lloren porque que va a llorar es este güey se llama dime, dime que pasó ya no veo el sol en las mañanas como ayer y tu corazón no se te dejamos ya no veo rosas florecer esta mañana saludamos al señor gracias salsa con pasado, dice dime que pasó mi amor porque se terminó revuelto tantas dichas compartidas dime que pasó mi amor contesta contesta por favor aquel amor aquel edén que parecía sin final será que no lo cree las cosas que le la vas a tener yo siento que muy temprano nuestro amor se va muriendo y perdiendo la razón dime que pasó mi amor dime que pasó dime que pasó dime que te hice yo ya no veo el sol en las mañanas como ayer y tu corazón si te dejado ya no veo rosas florecer dime que pasó no polinor segura ese me lo guardo yo y entre los dos un gran batir dice juan delgado dime que pasó no pasó nada señora Mabel Pérez esté tranquila yo nervioso recuerdo tantas dichas compartidas dime que pasó mi amor contesta por favor aquel amor aquel edén que pasa el hombre que se vuela en la ciudad será que no lo cree que se sale por las ventanas como Bill Cobarde anda le dice dime que pasó mi amor dime que pasó viendo la razón dime que te hice yo dime lo que te pasó ya no veo el sol en las mañanas dime lo que te pasó muy pronto todo se derrumbó alguien me pidió la guaracha africana dime que pasó alguien me pidió la guaracha africana ¿quién era? épale no se reporta ya no tengo una mano pero pues si no se reporta ¿qué hago? ahí va dime qué pasó dime qué te hice yo ándale ahí va dice carnalito cuídate mucho te sigo escuchando por la parte de afuera ya llegó mi jefe pero gracias por las rolas Foris cuídate carnalito ok estoy nervioso